¿Te perdiste una parte del programa? No te preocupes, busca nuestro canal de YouTube con El Consumidor y disfruta de esta y otras ediciones. Aprendimos hoy. Amigdalectomía es como se conoce la cirugía que se realiza para estirpar las amígdalas. Generalmente se realiza solo cuando la amigdalitis ocurre con frecuencia, no responde a los tratamientos o causa complicaciones graves. Señores, estamos de regreso. Seguimos hablando con el Dr. Wilfredo Mañón. Y antes de irnos a la pausa, usted mencionaba una cuarta tratamiento, que era el Pau de Arco. Es el palo de Arco. Es una hierba de la Amazonía brasileña que ha trascendido las fronteras del Brasil. Ha llegado a Estados Unidos, donde nosotros lo conocimos. Y de Estados Unidos se ha regado al mundo. Es, tiene propiedades no solamente antibióticas, sino antiinflamatorias y anticancerígenas. O sea que es del arsenal de antibióticos que nosotros usamos naturales. Esa es la verdad. Pero, señores, yo les soy sincero. Aparte de tener todas esas herramientas, nosotros disponemos de dos herramientas que son sumamente efectivas como antibacteriales y antiparasitarias. Uno es la ozonoterapia, dar el ozono vía auricular al niño, inyectárselo intramuscular, sacarle sangre, ozonificarlo y volvérselo a inyectarlo como si fuera una vacuna de sangre. Señores, es súper efectivo. Yo no sé, honestamente, lo que yo les decía al principio, mi concepto de ir al pediatra, de utilizar la vía convencional. Primero el pediatra, ¿no? Eso sigue. Pero en el caso de que la gente no vaya, se equivoque y venga donde un naturista como este servidor, yo le entro con la ozonoterapia y mira, resolvemos con cierta celeridad. No tan rápido como la penicilina o la ampicilina, pero mire, funciona. El ozono es una estrella de producto. Lo más importante es que suba la defensa. Mientras el antibiótico hace lo contrario, te mata las bacterias, pero te lleva el sistema inmune y te lo manda al cachimbo. En este caso específico, nosotros utilizamos un producto que te va a subir la defensa y te va a proteger por un cierto tiempo hasta que el niño vuelva otra vez a chuparse el dedo, a mantenerse una cosa sucia en la boca y a infectarse. O sea que es una herramienta valiosísima la ozonoterapia. La otra herramienta es la bioresonancia. La bioresonancia tiene la ventaja que te detecta el nombre de los parásitos o bacterias o virus que te estén afectando, o el hongo. Una vez detectado, el aparato sincroniza con una longitud de onda extra y virtualmente, realmente revienta el parásito. Le manda terapias electromagnéticas para destruir al parásito, cualquiera que sea. Eso es increíble. Un invento alemán para el mundo, lo mismo que el ozono, un invento alemán para el mundo. Lo mismo que el análisis de sangre de células vivas, también alemán. Los animales, digo, los alemanes son fuera de serie. Son fuera de serie. Doctor, usted sabe que esa parte, usted hablaba del tema del tratamiento, pero lo más importante también es la prevención. Y a los padres, porque a los niños, a mi interés es muy frecuente a los niños que traten de llevar una higiene en su hogar. Que todo esté limpio. Que los niños, que traten de evitar que los niños se pongan cosas en la boca, si hay jugueticos y eso. Traten de mantenerse limpios o alejados del niño. Estar atentos, porque los niños viven en eso, de poniéndose cosas en la boca, el dedo, el bobo. La cultura de lavarse las manos antes de comer. Hay que lavarse las manos antes de comer, hay que hacerlo. Y el bobo, señores, el bobo, los americanos les gusta el bobo. Le llaman el pacifier. Y se lo dejan por un año. Lo recomiendan por un año por el tema de la vía respiratoria. Eso yo estoy medio de discusión con eso. Pero si usted se lo va a dejar, déjese por el primer año o por seis meses. Ya luego quíteselo. Quíteselo, porque el bobo lo que trae es mucha enfermedad. Correcto. Tenemos que irnos. Ya. Ya, doctor. Se puede ir usted a comer su chicharrón. Señores, muchísimas gracias por su atención. Recordar que el doctor Mañón está en el Centro Médico Naturland. Los teléfonos estarán en pantalla en unos segunditos. Ahí está el Centro Médico Naturland, los teléfonos y dirección en pantalla. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Pasen excelente resto de su día feriado. Y nos vemos mañana con más de Con el Consumidor. La licenciada Alta Gracia Paulino los acompañará con contenido siempre variado. No se vayan, sigan con la programación de TELESISTEMA y pasen resto del día excelente. Bye, bye. La amigdalitis se produce cuando las amígdalas son afectadas por un virus o por bacterias. Esto hace que las amígdalas se inflamen y se hinchen. Algunos de los síntomas son dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre, dolor de oído, mal aliento y otros más.